Yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu del Señor. Yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu del Señor. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén De los siete dones del Espíritu, según la clasificación tradicional El don de sabiduría puede decirse que es capítulo aparte Los otros seis dones los hemos visto de tres en tres Porque hay tres que tienen una relación particular con la inteligencia Son como una santificación de la inteligencia Los tres dones que tienen que ver con la inteligencia son entendimiento, ciencia y consejo Hay otros tres dones que tienen una relación peculiar con la voluntad y con la afectividad Por lo tanto, esos son los dones del temor de Dios, la piedad y la fortaleza El don de sabiduría podemos decir que tiene que ver con ambas facultades humanas El don de sabiduría tiene que ver con la inteligencia y por lo tanto tiene que ver con el saber Pero también tiene que ver con la voluntad y por eso está relacionada con el sabor Esas dos palabras nos estaban acompañando en los anteriores tableros Saber y sabor O sea que la verdadera sabiduría no es simplemente conocimiento Porque no es solo saber, es sabor Sabor que implica el paladar que disierne Pero también sabor que implica el paladar que degusta, que disfruta Podemos decir que la sabiduría, la verdadera sabiduría nos lleva a gozarnos en las cosas de Dios Vamos a exponer con el favor de Dios sobre el don de sabiduría Dividiendo esta charla en dos partes Primero hablamos sobre ese ser del espíritu que es lo propio del don de sabiduría Y luego vamos a hablar sobre la distinción entre carne y espíritu Porque aquí hay algunas aclaraciones que pueden ser útiles según los intereses de este retiro Recordemos que el apóstol San Pedro nos dice que nosotros tenemos una participación en la naturaleza divina Esto es exactamente lo que hace el Espíritu Santo en nosotros Es como una nueva creación Nos convertimos en nuevas criaturas, participamos de la naturaleza divina Cada uno de los dones del Espíritu Santo realiza a su manera esto Es decir, darnos participación en la naturaleza divina El don de entendimiento, por dar un ejemplo Nos ayuda a percibir la palabra de Dios como venida de Dios Es decir, a leer la palabra con el mismo espíritu con el que fue escrita Esto es participar de la naturaleza divina Por dar otro ejemplo, el don de piedad hace que nos reconozcamos verdaderamente hijos de Dios Y en su momento decíamos, se llama hijo al que participa de la misma naturaleza del Padre Entonces uno siente que de verdad uno es estirpe real, sacerdocio elegido, nación consagrada, pueblo de su propiedad Eso lo da el don de piedad El don de piedad nos permite esa participación Pero tal vez la novedad que trae el don de sabiduría Es que esta experiencia de participación en la naturaleza divina Es como integral, es algo completo Y eso lo intentamos describir con tres palabras, con tres expresiones Que están bajo ese título de ser del espíritu Lo primero es la perspectiva divina El don de sabiduría nos ayuda, nos empuja, nos unge Para que tomemos perspectiva divina Perspectiva divina quiere decir Acostumbrarnos a ver las cosas desde el ángulo de Dios Dice Santo Tomás de Aquino, refiriéndose a la teología Que estudia a Dios, por supuesto, teología, estudia a Dios Pero también estudia todas las cosas Sub racione dei Que puede traducirse en cierto modo como desde la perspectiva de Dios La perspectiva divina es algo que tiene que ver con la inteligencia Pero también tiene que ver con la voluntad Perspectiva divina es ver como el Señor se hace presente en los acontecimientos grandes y pequeños Como el Señor con su providencia nos acompaña Como el Señor está llamando continuamente a conversión y crecimiento Como el Señor manifiesta su paciencia con los pecadores Y como es infinita e insondable su misericordia Dice Catalina de Siena Que la misericordia se deja ver incluso en el infierno Entonces la perspectiva divina tiene que ver con la mirada Por eso decimos perspectiva Pero atención, también tiene que ver con el afecto Perspectiva divina es lo que siente, por ejemplo La esposa de un alcalde cuando camina por las calles del pueblo La esposa del alcalde camina por ahí por las calles del pueblo Y escucha lo que dice la gente sobre el alcalde Y algunos dicen el mejor que hemos tenido en mucho tiempo Y otros dicen ese es un pícaro, ese es un bribón, debía estar ese en la cárcel Ella que es esposa del alcalde No es indiferente a esos comentarios Si ella va por la calle y la gente está diciendo Que su esposo es un bribón y que debía estar en la cárcel Eso le duele a ella Entonces la perspectiva divina es como cargar los intereses de Dios a todas partes Como que todo lo de Dios me va a afectar Porque es mi amado Porque es demasiado importante para mí Y cualquier cosa que lastime los intereses de Dios Me hiere, punza mi alma inmediatamente He aquí la grandeza del don de sabiduría Y aquí se nota también Porque es tan propio de las almas consagradas Y yo diría de un modo todavía más especial Aquellas mujeres que se han sentido llamadas a entregarse a Dios Hemos destacado en varias oportunidades Como la mujer consagrada Realmente gana mucho Si aprende a verse como esposa de Cristo Entonces aquella que se ve como esposa de Cristo Y ve que Cristo es rechazado Le duele porque es su esposo Se están metiendo con mi esposo Eso es don de sabiduría Eso es perspectiva divina Si veo en las noticias Que el Estado Islámico está decapitando De esa manera salvaje a los cristianos Entonces no es solamente un acto de crueldad Sino yo digo lo que le están haciendo a mi esposo Lo que están haciendo con mi amado Eso es don de sabiduría Eso es perspectiva divina La perspectiva divina La perspectiva divina hace Que nosotros todo lo evaluemos Desde el ángulo De que gana Dios O que pierde Dios Con esto que está sucediendo Y eso es lo propio de los santos El don de sabiduría se deja ver De un modo sumamente discreto Pero muy real En la Sagrada Escritura Pues en toda la Escritura Pero quiero destacar aquí Lo que sucede en los libros Primero y segundo de Samuel Primero y segundo de Reyes Primero y segundo de Crónicas Es decir el núcleo sólido De los libros llamados históricos En el Antiguo Testamento ¿Por qué digo que ahí aparece El don de sabiduría? Porque tú te das cuenta Que lo que le interesa A la geógrafo Es básicamente Este Rey ¿Fue fiel a Dios? ¿Sí o no? Eso es lo que le interesa Algunos de los Reyes Que se mencionan En esos largos relatos Bueno unos son largos Otros son cortos Algunos de los Reyes De Judá y de Israel Que se mencionan En esos relatos Fueron grandes Ante los ojos del mundo Por algunas razones Pero podemos decir Que la Biblia Es Muy firme En su manera De evaluar Un reinado Lo que le interesa Al autor sagrado Lo único que le interesa A la geógrafo es Este Rey Fue fiel a Dios En su reinado Creció el amor A la alianza Eso es lo que se llama Perspectiva divina Es hacerse siempre Esa pregunta ¿Cómo queda Dios aquí? Por eso Hay un ejercicio Muy sencillo Un ejercicio intelectual Muy sencillo Que Puede ayudarnos A crecer en este don Si Dios en su piedad Nos regala Por supuesto Que si es un don Quiere decir Que no es una conquista Nuestra Es un puro regalo Del Señor Pero Pero a veces Si uno se dispone Dios es generoso Y Dios quiere dar sus dones La pregunta a la que me refiero Es ¿Cómo queda Dios aquí? Al escuchar A una persona Que nos cuenta Sus problemas Al llegar A un lugar nuevo Y ver Cómo funcionan Las cosas En esa casa En esa obra En ese colegio En esa misión Al conocer Una nueva familia Al escuchar A un sacerdote Al leer un libro Supuestamente espiritual La pregunta Que me tiene que acompañar Porque eso es propio Del don de sabiduría Es ¿Cómo queda Dios aquí? Esto es importante Por ejemplo Con los libros De espiritualidad Que se venden Como pan caliente Como pan caliente Una de mis objeciones Y por las que yo Me siento en el deber De advertir Sobre este hombre Ansel Green Es porque Varias de sus obras Que son todas Deliciosas de leer Deliciosas Porque son Es un gran escritor Así como es un gran escritor Anthony de Melo Pero es que A mí no me interesa Si es un gran escritor A mí me interesa ¿Cómo queda Cristo ahí? Eso es lo que a mí me interesa Entonces yo me voy A una obra De Anthony de Melo Que es una delicia Para leer Eso es un caramelo Eso es una cosa Que se va en las páginas Solas Pero yo me hago Esta pregunta ¿Cómo queda Cristo aquí? Es decir ¿El sacrificio De Cristo importa? ¿La redención De Cristo importa? ¿La sangre De Cristo cuenta? ¿La iglesia De Cristo vale aquí? ¿Cómo queda Cristo aquí? Esa es la pregunta Y resulta que Tú puedes recorrer Todas las páginas De libros De Ansel Green O de libros De Anthony de Melo Y se te acabó el libro ¿Y dónde quedó La conversión? ¿Dónde quedó La sangre? ¿Dónde quedó La cruz? ¿Dónde quedó La redención? ¿Dónde quedó El arrepentimiento? Hay una pequeña Nube de palabras Que es bien importante Para evaluar Todos estos libros Son más o menos Las palabras Que acabo de decir Y que las voy a repetir La cruz La sangre El sacrificio La redención La gracia La conversión Ese tipo de palabras Si tú estás frente A un autor espiritual Que es una delicia De leer Se van las páginas Es que el libro Se lee solo Ah, muy bien El libro se lee solo Perfecto ¿Y dónde quedan Y dónde quedan Esas palabras Cruz Escritualidad? Hay una cantidad De humoristas Que son agradabilísimos De ver Y uno pone un video De uno de esos chistosos Y ahí tiene Para relajarse Un buen rato Si eso está bien Y creo que en cada país Y en cada parte Tenemos humoristas Y chistosos Y gente que nos anima Y también en psicología Hay ahora La profesión del animador Y el motivador Las empresas Contratan motivadores Y el motivador Usualmente es una persona Con una voz Muy agradable Y es una persona Que tiene Lo que podríamos llamar Carisma Es esa persona Que desde el principio Conquista el auditorio Quiero que sepas Que el centro De mi relato Eres tú Wow Ya desde ese momento Ya uno siente Bien, bien Esto pinta bien Esto va bien Tú no conoces Todas las posibilidades Que reposan en ti Has de conectar Con lo más puro Que hay en ti Con lo mejor De tus pensamientos Y puedes salir adelante Hay horizontes Ilimitados Para aquel que despierta Su potencial Uy ese discurso Mueve multitudes ¿Dónde queda Cristo ahí? ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está la redención? No quiero decir Que necesariamente Sea pernicioso Eso No necesariamente Lo es Puede ser divertido Si a mí me preguntan Yo digo que uno De los escritores grandes Que yo he conocido Como escritor Como escritor Anthony de Mello Ah, ese es un gran escritor Como sacerdote Como sacerdote Tengo demasiados interrogantes Como teólogo Ya no tengo interrogantes Tengo certezas Por ahí no es Como predicador Me parece absolutamente Desorientador Completamente desorientador Pero eso no es raro Muchos Tienen grandes talentos Como escritores Y quién lo escogería Como director espiritual Ustedes tienen en el Perú Este hombre Que escribe Y escribe demasiado bien Vargas Llosa Vargas Llosa Tiene muchos escritos Que son una delicia Pero quién escogería Vargas Llosa Como director espiritual Entonces el hecho De que una persona Tenga talento Para escribir No quiere decir Que sea director espiritual Por favor Es que eso no debería Tener uno que aclararlo Entonces a veces La novedad Nos lleva a eso Hay comunidades religiosas Que prácticamente Han reemplazado Los directores Espirituales Por motivadores Y los predicadores Por motivadores Y los libros De lexio Y los libros De espiritualidad Por motivadores Entonces todos Vivimos súper motivados Estamos increíblemente Motivados ¿Cómo queda Cristo ahí? Esa es la pregunta Y eso es lo propio Del don de sabiduría Aplícale eso A todo en tu vida Por eso este don Es tan importante Porque es envolvente Es que cobija El conjunto De la vida cristiana Supongamos que tú Tienes un retiro Un paseo Un encuentro Con jóvenes Eso estuvo Es espectacular Usted viera Esos muchachos Aplaudían Cantaban Se tomaron fotos Se abrazaban Se querían Mientras tanto Uno permanece Con un rostro Así de piedra Como el inca Padre No le entusiasmo A lo que le estoy diciendo Solo tengo una pregunta Hermana ¿Cómo queda Cristo ahí? Bueno Pero es que Cristo Al fin y al cabo Quiere que los jóvenes Sean felices Y Cristo quiere Que los jóvenes Se abracen Y Cristo quiere Que los jóvenes Tengan una gran autoestima ¿Cómo queda la sangre de Cristo ahí? Pero es que la sangre de Cristo Se derramó Para que los jóvenes Tuvieran una alta autoestima Para que los jóvenes Se abrazaran Para que los jóvenes Estuvieran felices Y la cruz de Cristo Es que la cruz de Cristo Fue para que los jóvenes Tuvieran una alta autoestima Para que se quisieran mucho Para que se abrazaran Y el arrepentimiento De los pecados Es que es para que los jóvenes Tengan Mira El criterio es ese ¿Cómo queda Cristo ahí? No nos digamos más mentiras De por Dios De por Dios No nos digamos más mentiras En las actividades pastorales Acuérdense que nuestros colegios Nuestras universidades Se fundaron para evangelizar A mí me dijeron Que ustedes tienen un lema Que se llama Para este capítulo Último Hay de mí Si no evangelizare Si es así o no es así Que tienen un lema Que es así Hay de mí Si no evangelizare Eso es de ¿De quién es eso? De nosotros De los frayes Ah mire De los frayes Ah los frayes Hay de mí Si no evangelizare Hay de mí Si no evangelizare Entonces lo que uno Tiene que preguntarse Es eso Si nuestros colegios Nacieron para la evangelización Si nuestras universidades Nacieron para la evangelización No te contentes No te contentes Con los valores cristianos Devuélvele su valor a Cristo Los valores cristianos Eso está muy bien Eso está muy bien Los jóvenes tienen alta autoestima Es decir Su autoestima es tan alta Que es más alta que ellos Está bien No es poca cosa Ya esa es una autoestima alta Además son jóvenes Que se quieren mucho Se toman muchas fotos Salen en Facebook Quieren la institución Usted viera Usted viera padre Llorar Bastante moco Es bueno Pero ahora hay que preguntarse Mirar las cosas Que es más profundo Y estable Y aquello que es pasajero Y variable El don de sabiduría Nos ayuda a reconocer Donde están por ejemplo Los verdaderos fundamentos De nuestra vida cristiana Y también de nuestra vida religiosa Y cuando uno aprende a distinguir Donde están los principios De la vida religiosa Uno se da cuenta De que es lo negociable Y que es lo no negociable Uno se da cuenta De que es aquello que permanece Y en aquello que permanece Uno también permanece en paz Dicho de otra manera La persona que tiene madurez No solamente madurez Por su edad Por su inteligencia Por su formación Sino que tiene madurez En el espíritu Es una persona Que aprende a reconocer Cuáles son Aquellos principios Aquellas columnas Realmente sólidas En la iglesia Lo realmente sólido En la iglesia Y por eso cultiva En primer lugar Lo que es realmente sólido Es decir No se pierde En las ramas No se pierde En los detalles Esto tiene tantas aplicaciones Que hacer la lista Es difícil Precisamente porque Tiene que ver Con toda nuestra vida Demos algunos ejemplos Uno puede tener Distintas devociones Pero Más allá De las devociones Personales Uno se da cuenta Que hay un centro De nuestra fe Que es el misterio Pascual de Jesucristo Entonces El don de sabiduría Nos ayuda a ubicar Esos centros Donde está el centro De mi espiritualidad Ese centro Estará En el misterio Pascual de Cristo Estará En su sacrificio Eucarístico Estará En la acción Santificadora Del espíritu Y desde ese centro Y cultivando Esa espiritualidad Centrada Pues hay paz Como tengo ese centro En el misterio Pascual de Cristo Me hablan Por ejemplo De teología De la liberación O me hablan Del sodalicio Cristiano O me hablan De comunión Y liberación O me hablan De los carismáticos Cuando una persona Vive en la superficie Fácilmente Pone a pelear Unos movimientos Con otros Entonces Si yo soy carismático Y tú eres Neocatecumenal Lejos de mí No nos entendemos Pero eso sería Como dos hojas Que por allá En la altura Se consideraran De distinta familia Perteneciendo En realidad Al mismo árbol Entonces Hay que ir A las raíces Hay que ir Al principio Hay que evaluar Las cosas En lo fundamental Y eso Y eso lo da El don De sabiduría ¿Será que lo más Importante De la renovación Carismática Es que la gente Con sus manos Extendidas Aplaude a Jesucristo Y a Cebuya Como si fuera Un concierto Pues no Eso sucede Si muchas veces Muchas veces Sucede En los encuentros Carismáticos Sucede eso Pero el que tiene Don de sabiduría Se da cuenta Que sea que me guste O que no me guste El tema De tanto aplauso No importa Si me gusta O no me gusta Lo importante Es Como se está Realizando El misterio Pascual En las vidas De esas personas Que están ahí Eso es ir a lo esencial Y en lo esencial Uno encuentra paz Hay gente Que critica El camino Neocatecumenal Movimiento Fundado Por Kiko Arguello Que además Es un artista El hombre Es músico Es pintor Es poeta Es escritor Predica muy bien Bueno Kiko Arguello Es el autor Yo supongo Que si no El 100% El 99% Y mucho más Por ciento De las Obras Musicales Del camino Neocatecumenal Por supuesto Él ha dejado Su impronta Española A veces Con aire Prácticamente De flamenco En esa cantidad De salmos Y de cánticos Y de himnos Y de no sé qué Si yo me quedo En que El camino Neocatecumenal Es como Flamenco Para católicos No he entendido Nada Lo importante Del camino Neocatecumenal No es el flamenco Lo importante Del camino Neocatecumenal No es la guitarra Lo importante Del camino Neocatecumenal Es que el poder De la palabra Ha cambiado vidas Hasta el punto De que hay Mucha gente Y son centenares Y son centenares Y centenares De hombres Y mujeres Que se han entregado Por completo A servir a Cristo Para siempre Para el resto De su vida Gracias al camino Eso es lo que me interesa El don de sabiduría Me lleva a buscar Lo esencial ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No quedarse En las ramas No quedarse solamente En la superficie Ir a lo profundo ¿Qué es lo que está Sucediendo realmente aquí? Esa búsqueda De lo que es Realmente esencial Supera muchas divisiones Y trae verdadera paz Cuando la gente Tiene una experiencia De fe Más bien superficial Se queda en ese tipo De cosas Oyen que el padre Dice la misa En latín O dice una parte De la misa En latín Y toman posiciones Extremas Me sucedió en Irlanda Una anécdota Que he contado Varias veces Salía yo De celebrar la misa En una capilla Donde van los padres dominicos Yo estaba allá En el convento Del Salvador Saint Saviors En Dublín Y muy cerca Del convento Queda esta capilla Que es la capilla De San Martín Y ahí fui a celebrar La misa Terminé la santa misa Se acerca una señora Muy respetuosa Ella y me dice Padre Su misa Su misa Su misa ¿No? Su misa Como si fuera mía Su misa Está bien Your mass Is ok Su misa Está bien Pero usted Conoce la misa De verdad Imagínate Conoce la misa La que si es La de verdad La completa Para ella La misa De verdad La all right mass Pues es la misa Tridentina La misa Con el misal Anterior Al Vaticano Segundo Cuando una persona Está en la superficie Se quedan ese tipo De cosas Otra persona En cambio Tomará otra actitud No Ya este padre Soltó tres latines Ah Este debe ser Tridentino Este no entiende Nada Este es un Retrógrado Cavernícola ¿De dónde Sacaron este Fósil Una persona Madura Se da cuenta Que el latín Tiene un valor En la iglesia Pero no vamos A idolatrarlo Tampoco Tiene un valor Considero Que debería Tener más presencia En muchos ámbitos De la vida cristiana Tiene un valor El latín Pero Pero No lo vamos A idolatrar Eso es Ir a los principios Es aprender A sopesar Y cómo puede uno Sopesar esas cosas A partir de Grandes Y profundos Principios Los que tienen que ver Con la conversión Los que tienen que ver Con la salvación Los que tienen que ver Con la pascua de Cristo Y es ahí donde Se encuentra la paz Eso no significa Que uno esté negociando Uno no está negociando Nada No Más bien Significa que En el encuentro Con las verdaderas raíces Están Los criterios De discernimiento Para las ramas Y las hojas Ahí te vas dando cuenta Por qué es tan importante El don de sabiduría Realmente Realmente este don Hay que pedirlo Con mucha Mucha Insistencia Y mucha fuerza La mirada A los fines Santo Tomás De Aquino Nos dice Que lo propio Del sabio Es mirar No sólo Las primeras Causas Sino también Las últimas Consecuencias La mirada A los fines Es mirar Cuáles son Las implicaciones Últimas Que tiene Aquello Que yo Hago Aquello Que yo Quiero hacer Observemos Que el demonio Siempre es Cortoplacista El demonio Quiere concentrarnos En el ya En el ahora Vengate Ya 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 ¿Por qué? El demonio Sabe Que la prisa El demonio Sabe Que la absolutización Del momento Es un truco Muy eficaz En muchos casos Para evitar La intervención De la sabiduría El demonio Quiere que un Nobre ya El ser Intempestivo Apresurado Apasionado Irreflexivo Temerario Es un gran Recurso del demonio Para meternos En problemas Y después Vaya a salirse De ahí Entonces Jóvenes Que sienten La presión De que quiero Placer ya Pues entonces Vamos a unirnos Y vamos a tener sexo Luego hay un embarazo Entonces Vienen las consecuencias Ahí que sigue Aborto Que sigue Matamos a ese niño Que sigue Embarazo Y tú te vas Por tu lado Que La sabiduría Da siempre Una mirada Hacia los fines Hacia las consecuencias Pero hay algo Muy bello Que quiero destacar Sobre esta mirada A los fines Y es que Le enseña A uno A relativizar Su propio tiempo Es decir El tiempo Que no dura En esta tierra Pensemos Por ejemplo En la orden Dominicana Pensemos Por ejemplo En nuestra Santa Iglesia Hay tantas Confusiones Hoy En tantos Temas Que es Humanamente Irreal Dios siempre puede Hacer milagros Pero humanamente Hablando Es irreal Pensar Que tantas Y tantas Confusiones En temas De moral Se van a resolver Llamémoslo así En la opinión Pública Dentro de un Corto plazo Eso no va a suceder Eso no va a suceder Está tan Desfigurada Por ejemplo La figura Del matrimonio Hay tantísima Confusión En temas De afecto Y de sexo Pero tanta Tanta Hay tanta Confusión Sobre temas Sociales Y temas Económicos De modo Que Si el sacerdote Habla De los pobres Ya es comunista Y si el sacerdote No habla De los pobres Entonces Es un egoísta Vendido al sistema Y es un capitalista Eso demuestra La escasísima Capacidad De discernimiento Que tiene mucha gente En el tema Social En el tema Sexual En el tema Laboral En el tema Científico Es Irreal Pensar Que todo eso Se va a aclarar En los años Que me pueden Quedar a mi De vida No tengo Ningún problema En revelar Mi edad Yo nací El año En el que Terminó El concilio Vaticano Segundo Con eso Le digo Todo Eso quiere Decir Eso quiere Decir Que si Dios Es misericordioso Conmigo Cuantos años De trabajo De servicio Me pueden Me pueden Quedar a mi Veinte Treinta Ya uno Tiembla Para decir Cuarenta Muy difícil Decir Cuarenta Pero tal vez Si se puede Llegar a Cuarenta Es posible Que si Pues en Veinte Treinta O cuarenta Años Es Absolutamente Improbable Que tantas Mentiras Tan Poderosas Y tan Poderosamente Sembradas En la mente De la gente Desaparezcan Eso ¿Por qué estoy Haciendo estas cuentas? Para decir Que uno Tiene que Sembrar Para después De muerto Y eso Es propio De esto La mirada A los fines Uno Tiene que Pensar No en la Congregación En los problemas Que tiene la Congregación Ahora Uno Tiene que Pensar No en la Orden Dominicana Como está Ahora Hay lugares Donde la Orden Dominicana Murió Prácticamente Murió Está en Una agonía Larga Dolorosa Compleja En parte Porque no Intervinieron Quienes tenían Que haber Intervenido En su Momento Solo Dios Los Juzgará Para mi Lugar Típico Holanda En Holanda La muerte De la Orden Dominicana Es la Cosa Más Vergonzosa Más Dolorosa Pero allá Los superiores Los provinciales Parece que No No Despertaron No Intervinieron Entre comillas Respetaron Tanto A los Frailes Con sus Opiniones Heterodoxas Respetaron Tanto A los Frailes Con su Tipo De Vida Cada Uno Por su Lado Cada Uno Disperso Hubo Tanto Respeto Al Individuo Que Nadie Respeto A la Comunidad Se Respetaron Tanto Las Opiniones Personales Que Nadie Respeto Los Principios Que Fundan A la Orden Y Murió Prácticamente Murió La Orden Dominicana Hay Que Pensar En Volver A Fundar La Orden En Holanda Increíble Es Increíble Dolorosísimo Bueno Pues Ahí viene El Dominicana En Holanda No Es Solo La Orden Dominicana Hay Una Gran Cantidad De Daño Que Se Ha Causado A Muchas Otras Comunidades Religiosas Irlanda Tuvo En Un Tiempo Un Número Inmenso De Religiosas Actualmente Las Religiosas Que Dependen Solamente De Vocaciones Irlandesas Están Muertas Están Muertas Se Acabó La Vida Religiosa Femenina En Irlanda Se Acabó Lo Que Queda Es Por Comunidades Que Mandan Gente La Católica Irlanda Eso Pasó En Irlanda Entonces Hay Que Pensar En Volver A Fundar Vida Religiosa Femenina En Irlanda Pero Cuánto Tiempo Tarda Eso Eso No Se Hace En Veinte Años Ni En Treinta Años En La Mayor Parte De Europa En Buena Parte Del Mundo Llamado Desarrollado Es El Mismo Cuadro En Estados Unidos Más De La Mitad De Las Congregaciones Religiosas Incluyendo Congregaciones De La Orden Dominicana Están En Un Estado Lamentable Yo Estuve En El Capítulo General Del Año 2001 Que Terminó Precisamente Poco Antes Del Lamentable Atentado A Las Torres Gemelas A Un Mes Escaso Un Mes Y Un Poquito Del Atentado Terminó El Capítulo General Del Año 2001 Que Fue En Estados Unidos En Providence Y Había Ahí Entre Las Personas Que Asistían Invitadas Por El Maestro Estaban Algunas Religiosas Entonces Una De Ellas Me Invita Yo Tenía Que Hacer Algunas Compras Y Algunas Diligencias Y Ella Muy Amable Toda Una Dama Muy Correcta Era Una Religiosa Nunca Nunca Vi Que Utilizara Ningún Tipo De Hábito Me Llevó En Su Carro Para Hacer Las Compras Y Las Cosas Que Yo Tenía Que Hacer Y Ahí Estuvimos Hablando Yo Tuve Un Sentimiento De Mucho Dolor En Esa Conversación Porque Como Ser Humano Un Ser Humano Excelente Es decir Una Mujer Sumamente Correcta Amable Generosa Bondadosa Alegre Donde Vive Ella Ella vive En Una Aparta Estudio O sea Vive Sola Sus Hermanas De Comunidad También Viven Solas Cada Una Tiene Su Apartamento Cada Una Tiene Su Carro Cada Una Tiene Su 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 Pero Son Religiosas Dicen Ellas Entonces Yo Pregunté Como Yo En Esa Época Era Ingenuo Y No Gritaba Tanto Entonces Yo Le Pregunté Bueno Y Porque Ella Algo Mencionó De Capítulo Que Tenían Capítulo Y Yo Le Dije Así Con Toda Mi Ingenuidad Bueno Y Como Celebran Capítulo Ustedes Porque Claro En El Apartamento Donde Usted Vive Pues No Caben Todas No Es Que No Tienen Conventos Ya No Tienen Conventos Cada Una Vive Maneja Su Plata Maneja Su Carro Maneja Su Gasolina Maneja Sus Amistades Porque Todas Son Muy Maduras Son Madurísimas Están Tan Maduras Que Ya Casi Se Caen Pero Fíjate Lo De una Persona Que Como Ser Humano Yo No Tengo Nada Contra Ese Ser Humano Lo Que Pasa Es Que De Por Dios Eso No Es Vida Religiosa Yo No Estoy Diciendo Que Ella Sea Una Persona Perversa Y Que Está Vendida A Las Huestes Del Infierno No 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 He Dicho Eso Insisto Como Ser Humano Agradable De Buena Conversación Además Mi Nivel De Inglés En Aquella Época Era Bastante Menos Que Regular Me Tuvo Mucha Paciencia Me Explicaba Despacio Pero Con Unas Heridas En La Fe Con Unos Vacíos En La Fe La Cosa Más Espantosa Del Mundo A ella Por ejemplo Me Acuerdo Que Le Parecía Muy Bueno Que Hubiera Satánicos Religiosa Dominica Muy Bueno Que Haya Satánicos Porque Eso Demuestra Que En Este País Hay Libertad De Culto Oiga Que Hay En Una Cabeza Que Puede Haber En El Corazón De Una Religiosa Que Tales Pero Sigamos Con La Historia De Su Capítulo Provincial Tienen Capítulo Pero No Caben Todas En Su Apartamento No 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 Entonces Como Celebran Ellas Capítulo Provincial Contratan Un Hotel O Un Convention Center Entonces Van Al Hotel Y Allá Se Paga Por Supuesto Su Propia Habitación Se Reúnen En El Salón De Convenciones Del Hotel Bueno Y Tú Que Más No Muy Bien Muy Muy Bien Muy Bien Todo Perfecto Todas Amiguísimas Hay Una Sentencia Sin embargo Hay Una Sentencia De Muerte Sobre Esa Comunidad Hace 15 Años No Reciben Una Vocación O Sea En Ese Momento Ya Tenían Como Diez Años Yo Calculo Que A Estas Alturas Pienso Pues Es Que Depende De Que Hora Sea Venga A ver Miramos La Hora Yo Creo Que Tal Venga Se Murió La Última O Sea Que Queda De Eso Que Queda De Eso Entonces Eso Lo Da El Don De Sabiduría Cuando A uno Le Dicen Oye A ti Te Gustaría Tener Tu Propio Dinero Tener Tu Propio Carro Manejar Tu Propio Tiempo Hacer Las Cosas Porque Acuérdate Que Tú Eres Una Mujer Madura Eres Madurísima Tan Madura Pero Madura Madura Que Estás A Punto De Caerte Entonces Seguramente Para Nuestro Ego Es Maravilloso Que A uno Le Digan Que Uno Es Así Maduro Y Que Uno Maneja Su Plata Y Uno Maneja Su Carro Y Uno Maneja Sus Cosas Eso Se Llama No Lo Llames Comunidad Religiosa Llámalo Asociación Internacional De Solteronas Eso Es Lo Que Es Que Porque Porque Le Vamos A dar Otro Nombre Entonces Que Pasa Como En Estados Unidos Tantísima Gente Es Independiente Hombres Y Mujeres Que Aliciente Puede Tener Una Muchacha Norteamericana De Entrar A Esa Comunidad Si Ella Ejerciendo Su Propia Profesión Para hacer Lo Mismo Y Más Los Verdaderos Cambios En La Iglesia Van A Tardar Muchísimo Tiempo Pero Muchísimo Y Eso Significa Que Tenemos Que Acostumbrarnos A Trabajar Para Los Que Vendrán Hay Que Trabajar Por Fortalecer A La Congregación Sabiendo Que No Veremos El Fruto De Nuestros Sudores Hay Que Trabajar Por Renovar A La Orden Dominicana Sabiendo Que No Veremos El Fruto De Nuestros Esfuerzos Hay Que Saber Que Hay Que Trabajar Así Uno Tiene Que Trabajar Para Después De Muerto Esa Esa La Perspectiva Y Eso Lo Da El Don De Sabiduría El Don De Sabiduría Es El Que Te Permite Reconocer Que La Obra Es Más Grande Que Tú Tú Estás Al Servicio De Una Obra Y Tú Con Toda Tu Carga De Virtudes Y De Méritos Pero También Con Toda Tu Carga De Miserias Tú Vas A Pasar Lo Mismo Que Yo Voy A Pasar Todos Vamos A Pasar Todos Entonces Lo Único Que Uno Tiene Es Un Pequeño Espacio De Siembra Y Hay Que Sembrar Bien Porque Se Acaba El Tiempo Dice El Apóstol San Pablo Primera Corintios Capítulo 7 La Presentación De Este Mundo Se Termina Esto Se Acaba Y Dice Jesús En El Evangelio Según San Lucas Hoy Y Mañana Trabajo Pasado Mañana Llego Mi Final Tú No Vas Estar Siempre De La Edad Que Estás O Sea Que Gasta Bien Tu Tiempo Tuvimos En Colombia Un Muy Buen Predicador Eudista Que Fue De Los Precursores De La Renovación Carismática En Mi País El Padre Rafael García Herrero Este Sacerdote De Muy Buena Preparación Teológica Tuvo Entre Sus Dones El Predicar Retiros Y Él Hablaba Mucho Sobre Esto De La Brevedad De La Vida Y Cómo Uno Tiene Que Aprovechar La Vida Y Sembrar Cuando Puede Sembrar Porque Después Se Acaba La Vida Y Entonces Él Hizo Esta Reflexión Nuestra Vida Es Muy Breve Tan Breve Es Como Un Minuto Pero Si Tu Vida Es Un Minuto Que Tu Vida Sea Un Minuto De Dios De Ahí Viene Esa Expresión Que Tiene Tanto Que Ver Con La Evangelización Católica En Bogotá Y En Colombia Minuto De Dios Eso Viene De Rafael García Herrero Y Eso Lo Da El Don De Sabiduría La Conciencia De Que Mi Vida Es Breve Me Queda Poco Tiempo Para Sembrar Poco Tiempo Me Queda Poco Tiempo Para Hacer Algo Por El Reino Como Voy A Gastar Ese Tiempo No Se Si Ustedes Todavía Se Acuerdan De Los Relatos Que Tuvimos Al Principio No Se Si Todavía Se Acuerdan De Dos Hombres Que Fueron A Acampar Y Se Les Fue La Vida Se Les Fue La Vida Peleando Cuanto Muevo Yo La Cerca Cuanto La Corro Para Acá Usted Por Que Me Mira Usted Por Que Me Hizo Y Se Acabó El Tiempo Y Se Acabó El Paseo Y Se Acabó La Vida Eso Tiene Que Ver Con Esto La Vida Se Acaba Y Que Fue Su Vida Bueno Resuma Su Vida Por Favor Mi Vida Quiere Que La Resuma Si Por Favor Resuma Su Vida Porque Ya Se Murió Llegó La Hora De Morirse Se Acabó Le Pasamos El Micrófono Por Favor Resuma Su Vida Mi Vida Se La Resumo De Esta Manera No Me Dejé No Me Dejé No Me Dejé Nadie Esa Fue Su Vida Nadie Pudo Conmigo Ah Ya Pero Pero A Sembrar O sea Que ¿Cuál Fue El Bien Que Usted Sembró No 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 Bien Nada Nada Pero No Me Dejé No Les Di gusto No Les Di Gusto Ay Carambas Esa Fue La Vida Que Hice Usted En La Vida Pues No Les Di Gusto Que Desastre Que Desastre Yo Cuando Escucho Que Hay Gente Que Lleva Semanas Peleando Con Otro Meses Peleando Con Otro Se Les Va La Vida En Eso Y No Me Dejo Y Es Ella O Soy Yo Figúrese Que En Alemania Me Encontré Con Que Estaban Celebrando Los 60 Años De Matrimonio 60 Años De Matrimonio En Una Pareja Por Supuesto Eso Fue Noticia Llegaron Los Medios De Comunicación Los Entrevistaron Pero Había Algo Raro En Esa Celebración Porque Estaban Como Demasiado Serios Como Demasiado Tiesos El Periodista Trataba De Darle Como Un Cierto Aire De Alegría Es Los 60 Años No Cualquiera Llega A los 60 Años Especialmente En Estos Tiempos Quiere Usted Contarnos Señor Cuál Es Su Secreto Para Llegar A 60 Años Son Atención Señores Señores Son 60 Años De Matrimonio Cuál Es Su Secreto La Verdad Nosotros No Nos Hemos Entendido Muy Bien Periodista Queda Perplejo Bueno Claro Claro Toda pareja Tiene Dificultades No 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 Espera Y Le Explico No No Hemos Entendido Muy Bien Pero Yo No Le Iba Dar El Gusto De Morirme Primero Entonces Era Era una Carrera De Resistencia No No Me Muero Y Ella También Decía Pues Yo Tampoco Me M Yo Tampoco Me Muero Entonces Y Así Habían Llegado 60 Años De Matrimonio Esa Es tu Vida Religiosa Una Carrera De Resistencia No Le Tampoco Hay que Aprender A Trabajar Para Lo Que Viene Después Que Es Lo Que Viene Después Yo Que Estoy Sembrando Realmente El Día Que El Día Que Aparece La Verdad No Jesús Dice Eso Lo Que Yo Les Hablo A Ustedes En Lo Secreto Se Proclamará Desde Las Terrazas La Verdad Sale Sale Tarde o Temprano Sale Y Uno Cree Que Uno Puede Esconder No Pero La Verdad Sale Y Sale Enterita Enterita Completica Y Ahí Se Ve Eso Fue Lo Que Tú Le Dejaste La Posteridad Eso Fue Lo Que Tú Dejaste Por Eso Uno Tiene Que Preguntarse Por Los Últimos Fines Que Es Lo Que Estoy Sembrando Meses De Estar Peleando Por Allá Con Otra Años Peleando Con Otra Que Es Lo Que Yo Estoy Sembrando O El Resumen De Mi Vida Es Pero No Me Dejé Yo Conocí Varias Hermanas Que Ese Podría Ser El Epitafio Aquí Yace La Hermana Hipoplasia Aquí Descansa En Paz La Hermana Hipoplasia Y Descansa Su Comunidad Y Luego Entre Comillas El Epitafio Pero No Me Dejé Ay Qué Cosa Eso Fue Lo Único Que Hizo En Su Vida No Dejarse Hay Que Pedir Conversión Verdad Hablando En Serio No Todo Puede Ser Chiste No Hay Que Hablar En Serio Hay Que Pedir Conversión Qué Fue Cuál Fue El Rastro Que Yo Dejé Cuál Fue El Rastro Que Yo Dejé Qué Fue Lo Que Yo Sembré De Tantas Peleas De Tantas Rebeldías De Tanta Resistencia De Tanto Capricho Qué Fue Lo Que Yo Dejé Yo Siento Pesar De Esa Hermanita Ya Era Un Poquito Mayor La Que Les Cuento La Norteamericana Aquella Porque Sabe Qué Siento Yo Que Una Persona Esa Se Muere Y Deja Ahí El Carro Y Deja Ahí El Apartamento Y Deja Ahí La Cuenta Eso Fue Lo Que Dejó Yo Prefiero Aquellas Personas Que Se Mueren Como He Conocido Yo Sacerdotes Religiosas De Tanto Mérito Se Mueren Y Prácticamente De Sus Habitaciones No Hay Que Entregar Porque Todo Lo Dieron Porque Se Consumieron Qué Hermoso Cuando Se Muere Un Religioso Y Se Murió Pero Ya Lo Había Dado Todo Se Consumió Ustedes Han Escuchado Muchas Veces La Imagen Preciosa De Aquel Sirio Que Va Ardiendo Y Al Final Que Quedó No Quedó Nada Todo Se Volvió Luz Se Entregó Se Volvió Luz Y Donde Está Entonces Su Esfuerzo Está En Los Corazones Donde Sembró Eso Es Muy Bello Esa 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 Es vivir Bien Que Cuando Pregunten Bueno Y Donde Quedó Cuál Es El Legado De La Hermana Que Quedó De Quedaron Las Llaves Del Carro Quedó La Cuenta Bancaria Aquí Tenía Una Libreta Donde Ella Apuntaba Todos Los Defectos De La Priora Eso Eso Fue Lo Que Quedó De Ella Muy Triste Hay Que Pensar No Pensar En La Muerte Hay Que Pensar En Nuestro Final Hay Que Pensar Piensa En Tus Postrimerías Y Serás Sabio Dice La Biblia No Piensa En Tu Final Y Serás Sabio Piensa Que La Vida Se Te Está Acabando El Promedio De Vida Actual En Muchos País Está Pero Todos Estamos Sujetos A Enfermedades Cuanto Al Tiempo Le Queda A Uno Que Uno Lleve Tres Cuatro Cinco Años Peleando Por Allá Con Un Padre Y En Eso Le Salga Un Cáncer De Páncreas Que Es De Los Agresivos Ustedes Saben Un Cáncer De Páncreas Entre La Detección Y La Muerte De La Puede Ser Un Mes Oiga Cinco Años Peleando Por Allá Con Quien Sabe Quien Y En Un Mes Se Me Acabó La Vida Y Que Hice Yo Que Hice Yo Eso Hay Que Preguntárselo Yo Que Sembré Que Quedó Al Fin De Mí Tenemos Que Pedir Conversión Y Pedir El Don De Sabiduría Y Empezar A Sembrar En El Amor De Dios A Sembrar En El Amor De Dios Porque Se Acaba Esta Vida Esto Se Termina Esto Se Termina Y No Queda Sino El Amor Que Se Haya Entregado Se Le Atribuye A San Francisco De Asís Esta Frase Con La Cuál Terminamos Nuestra Reflexión Ahora Lo Que Retienes Lo Pierdes Lo Que Entrega Se Va Contigo Todo Eso Que Uno Retiene No Solamente Cosas Sino El Amor Que Uno No Dio Los Abrazos Que No Dio Usted Por Que No Abrazaba Fui Víctima De La Tiesera Los Abrazos Que No Dio La Alegría Que No Dio La Paz Que No Dio El Perdón Que No Dio Todo Eso Se Le Pudre Se Pudre En El Corazón Y Apesta Entonces Que Te Vas A Llevar Todo Lo Que No Diste Lo Que No Hay Que Entregar Hay Que Gastarse Y Gastarse Por El Reino Gastarse Por Jesús Hay Que Entregarse Pronto La Vida Termina Pronto Y Eso Es Lo Que Nos Llevamos Y Eso Es Tesoros En El Cielo Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Amén